La Policía Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana lograron la captura en las últimas horas de alias Nazario Omichino, cabecilla político de la guerrilla del ELN y quien había secuestrado en años anteriores algunos productores del departamento de Arauca. Bueno, en las últimas horas en la vereda Angostura del municipio de Tame, la Policía Nacional, con el apoyo aéreo y tecnológico de la Fuerza Aérea Colombiana y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logra la captura de alias Nazario Omichino, cabecilla político del Frente Adonai Ardila del Ejército de Liberación Nacional, Frente que delinque en los departamentos de Boyacá y Casanare. Alias Nazario fue el responsable de planear, organizar, coordinar y ordenar el secuestro de ocho empresarios agrícolas en el departamento de Arauca durante los años 2015, 2016 y 2017. Alias Nazario era uno de los encargados de mantener la presencia y el control territorial en el corredor de movilidad del Ejército de Liberación Nacional entre Huicambo, Yacá y territorio venezolano. Según el comandante del departamento de policía Arauca, tenía una trayectoria de 20 años en las filas de la guerrilla del ELN. Este sujeto tenía una trayectoria en este grupo armado organizado de aproximadamente 20 años y tenía una injerencia criminal en el municipio de Tame, en los municipios de Zácama y Salinas del Casanare y en Huicam, el Cocuy y Chita Boyacá. En esta operación, que como lo dije anteriormente, se desarrolló con el apoyo eficaz de la Fuerza Aérea Colombiana, tenemos que resaltar esa articulación y esa coordinación y ese apoyo fundamental que nos brindó nuestra Fuerza Aérea para poder ubicar a este sujeto y poder dar este golpe contundente a esta organización delictiva. El alto oficial señaló que la captura se logra con la DIJIN y la Fuerza Aérea Colombiana en Arauca. Este es un proceso en el cual participa la DIJIN en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana. Utilizamos todas nuestras capacidades tecnológicas, nuestras fuentes técnicas y con el apoyo de toda la tecnología de nuestra Fuerza Aérea Colombiana para dar con la ubicación exacta y poder dar con la ubicación y a través de nuestros comandos, nuestros cuerpos élites, poder llegar hasta el lugar y poder capturar a este sujeto. En el momento de la captura, alias Nazario Omichino, se encontraba solo en el lugar donde se realizó el operativo. En el momento de la captura, este sujeto se encontraba solo y obviamente nosotros pudimos realizar esta operación, como lo dije anteriormente, bajo una coordinación eficaz, que es lo importante destacar y que pudimos utilizar todas nuestras capacidades tecnológicas para dar con este resultado. El cabecilla de la guerrilla del ELN fue puesto a disposición de las autoridades competentes en el departamento de Arauca.